No, déjenme aquí nomás. Me gusta ser más periodista. Y les cuento que lo prometido es deuda. Yo les dije que iba a llegar porque si no, demanda. Y vamos a hacer demanda. Cámbiame la música, por favor. Gracias. Porque contra viento y marea y contra todo pronóstico tenemos a nuestro abogado, a Pablo Contreras. ¿Cómo está, Pablito? Muy, muy bien, gracias. Tuve que casi escaparme de una audiencia. Me imagino. En realidad lo vienen a buscar para detenerlo en este momento. De hecho, el cliente quedó detenido. Cadena perpetua, pero me veía fabuloso. Pero llegué. Bueno, Pablito, ya como nos queda poco tiempo, ¿les parece si no, señor director, demos un margen de 10 minutos, terminamos a las 12.10, Pablo, ¿te complica? No, no hay problema. Ya, entonces vamos a dar 20 minutos para hablar sobre este tema, que son las acciones para recuperar o defender la propiedad. Así que, ¿está listo? ¿Respiro? Por supuesto. Entonces, procedamos, Pablo. La cámara es suya como todos los viernes. Bueno, en programas anteriores hemos hablado un poco de cómo comprar una propiedad, de qué hacer en caso de que, por ejemplo, yo haga un contrato de arrendamiento y la persona no lo respete. Pero no hemos hablado de qué pasa si yo tengo una propiedad, no la riendo, sino que es mía. Normalmente va a ocurrir en un campo, una casa que yo no estoy habitando en este momento y resulta que pierdo esa propiedad. Ya sea que alguien ingresa a la propiedad y la ocupa, que es un caso que normalmente va a ocurrir con las casas, o por ejemplo, mi vecino corre el deslinde, o construye una muralla, o construye una casa dentro de mi terreno, que parece ser como un poco ilógico, pero la verdad es que esto ocurre mucho más frecuente de lo que uno piensa. Es más, de hecho, el día de ayer, un cliente va y me comenta y me dice, ¿sabes qué, Pablo? Llegué a mi terreno y me escuché una pandereta en la mitad de mi terreno. O sea, ese tipo de cosas que parecen un poco surrealistas, ocurren, y ocurren con mayor frecuencia de lo que creemos. Entonces, la verdad, lo primero que hay que tener presente es qué hago frente a esta situación. Lo primero que tienen que tener presente es que a ustedes les ampara un derecho que está consagrado constitucionalmente, que es el denominado derecho de dominio. El derecho de dominio sobre los bienes inmuebles en Chile está muy protegido. Eso implica que la ley me concede una serie de acciones que yo puedo tomar para poder defender mi propiedad. Ahora, y esto es un consejo que es muy importante, y esto normalmente ocurre en los terrenos que son sectores más agrícolas, que muchas veces la gente dice, ya, sí, efectivamente perdí, no sé, 500 metros, 1.000 metros, 1 hectárea de terrenos realmente que son un poco más grandes, pero la verdad es que después voy a hacer algo. Pero ocurre que si bien el derecho que ustedes tienen, en principio la ley dice que es imprescriptible la acción de dominio, ya, hay que tener presente que una cosa es que la ley me diga, yo puedo demandar, decir, cuando quiera, pero también la otra parte pudiese adquirir la propiedad, hay varios mecanismos, como por ejemplo la regularización, o también la accesión, que pueden hacer que yo pudiese perder ese derecho, que es imprescriptible, porque el otro lo adquirió. Pero también hablamos de que la ley nos entrega múltiples acciones para poder defender el patrimonio, en este caso la propiedad, pero todas estas acciones tienen plazos. Y si bien hay una acción que se denomina la acción reivindicatoria que siempre voy a tener, es la acción más lenta que tiene nuestro derecho civil chileno. Por ende, hay muchas acciones que son más rápidas, de las cuales vamos a hablar, que si yo actúo rápido, me va a permitir poder recuperar mi propiedad también de manera más rápida y más expedita. Entonces, los vamos a dividir en dos grupos, que por un lado vamos a tener las acciones posesorias, y por otro lado vamos a tener la acción reivindicatoria, que le vamos a denominar la acción ordinaria. Las acciones, las querellas posesorias, son acciones que tienen aquellas personas que son poseedores de un bien. Esto es importante. Incluso podrían ser personas que no sean propiamente tal el dueño. Como por ejemplo, podría ser eventualmente un arrendatario, o una persona que tenga el usufructo sobre la propiedad. Para poder exigir que cuando se me impide, se me amenaza, se me turbe, mi derecho de propiedad, o de posesión sobre un inmueble, yo lo pueda recuperar. En términos bastante simples, ¿qué significa? Cualquier perturbación que hagan sobre mi propiedad, yo la voy a poder recuperar. El tipo de acción va a depender. ¿De qué va a depender? Porque, por ejemplo, alguien podría quitarme directamente una porción de terreno. U otra persona podría, en realidad, más que quitarme, por ejemplo, pasar con su camioneta por mi terreno todos los días. Porque a lo mejor le queda más cómodo entrar por mi terreno, que a lo mejor ir por el camino de servidumbre que es más lejos. Y estas cosas que a veces me extrañan, pasan, y pasan más habitualmente. O se le ocurre al vecino que tenía un canal que atravesaba su propiedad, desviarlo para mi propiedad, y me inunda mi propiedad. Entonces son varias situaciones. No es solo la típica o clásica situación de que mi vecino me quita unos metros de terreno, sino que nos pueden pasar una infinidad de cosas. O que el vecino construya una propiedad sobre la cual, por ejemplo, desde la altura, porque es muy alta, se ve completamente mi casa. Y la verdad es que me molesta esa situación. Entonces, lo que hacen las querellas posesorias es defender la posesión en sus múltiples aspectos. No necesariamente que me quiten la propiedad. Entonces, la primera de ellas es la querella de amparo. Esta acción, lo que busca, que es una acción bastante rápida, que si la ley dice que tramitan procedimientos sumarios, miren, va a ser súper realista y es un procedimiento que va a tardar entre seis meses y un año. Pero eso, para el derecho civil, es rápido. Porque la acción reivindicatoria que vamos a hablar al final, puede tardar cuatro años. O sea, en realidad es... Es rápida. Menos, claramente, es rapidísimo. Esta acción, lo que tiene por objetivo es que cualquier acto que perturbe mi posesión, cese ese acto, y además de eso, me indemnice en eventuales perjuicios. Por ejemplo, el requisito es que no me la quiten la posesión. ¿Qué significa eso? Supongamos que el primer caso que hablábamos de que el vecino pasa todos los días con su camioneta por mi propiedad y espanta a los animales, o está destruyendo las siembras que yo tengo, o desvía un canal hacia mi propiedad, o sus animales los deja correr por mi propiedad, la querella de amparo es la acción. Porque lo que están haciendo es perturbar mi tranquilidad de la posesión que yo tengo sobre mi propiedad, pero no me la están quitando. Entonces, es una acción que es bastante rápida, e incluso el tribunal puede tomar medidas con la sola presentación de la demanda que impidan que esta persona, que a veces normalmente va a ser el vecino, pero podrían ser terceras personas, en este caso impidan que yo tenga, en este caso, este derecho. También puede ocurrir, por ejemplo, que si bien hay otra acción especial, pero también se ha entendido que acá se puede, que yo, por ejemplo, tenga una servidumbre de acceso hacia mi propiedad, y me la bloquee. O, que esto también pasa muy constantemente, o el vecino le puso una reja y no me deja entrar y yo estoy al final. Y esto pasa tan seguido que esta también es una de las acciones para hacerlo. Pero el requisito fundamental de estas acciones es que no haya pasado más de un año. Entonces, esto es algo súper importante. Bueno, alguien dirá, no, es que yo no me voy a dejar estar un año. Créanme que normalmente pasa. Muchas veces la gente viene a nuestra oficina y han pasado tres años desde que estos hechos ocurrieron. Y nos obliga a ir a una acción muchas veces reindicatoria para solucionar la problemática. Entonces, por eso la recomendación es, apenas les pase esto, si no se puede solucionar conversando, porque siempre el consejo que yo les voy a dar a las personas es conversen lo primero con el vecino. Porque a lo mejor el problema va a tener una solución bastante simple. Pero a veces puede que no. Y en ese caso busquen un abogado para que interponga una acción lo más rápida posible. Pablo, pero disculpa, te interrumpo un segundo. Entonces, claro, esto ojalá menos de un año, pero si pasa... Siempre hay una acción. O sea, se puede. Va a ser más tedioso, pero se puede igual. Exacto. Pero lo ideal es no esperar, obviamente. Lo ideal es no esperar, porque por varios motivos. Primero, el juicio va a ser mucho más largo. Claro. Segundo, la acción reindicatoria normalmente no contempla medidas inmediatas para corregir la solución, mientras que estas acciones sí. Y tercero, el costo del proceso es más caro. No solo desde el punto de vista de los honorarios del abogado. No, de todo lo demás, claro. Sino que además el proceso incluye notificaciones, pruebas periciales que van a tener que gastar en la acción reindicatoria que son mucho más costosos. Estamos hablando de que hay un proceso que puede costar entre cuatro a cinco veces más. O sea, no es un poco más para que lo tengan claro. Claro. Y en este caso, por ejemplo, para probar la cantidad de tiempo esto se puede hacer a través de evidencias fotográficas, videos, cosas así, que tengan fecha, para también determinar la cantidad de tiempo que ha pasado. Claro, testigos también. Claro. Y muchas veces van a ser cosas muy puntuales que a lo mejor va a ser fácil de probar que fueron hace poco. Un ejemplo. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo lo pruebo exactamente? Miren, una herramienta muy eficaz para los problemas con los terrenos y las eventuales construcciones es Google Earth o Google Maps. A través de Google Earth Google Earth normalmente actualizas las plataformas dependiendo del lugar de tres a seis meses. Entonces, por lo menos van a haber capturas de la ubicación y de lo que hay construido en Google Earth en el último año dos o tres veces. Entonces, por ejemplo, si a finales del año 2022 no estaba el cerco y ahora en la captura de abril me aparece, bueno, está claro que al menos a finales de 2022 y a principios de abril se hizo. Claro, el tercio del año ya está listo. Entonces, hoy día hay herramientas bastante sencillas para poder determinarlo más allá de la prueba de testigo. A mí no se me hubiese ocurrido, por lo menos, ¿ves? Para que lo tengan presente y es una herramienta gratuita que todos pueden acceder. No es cierto, si es lo más chistoso. Bueno, continúen. Otra de las acciones es la querella de restitución. La querella de restitución es el típico caso. Yo tengo mi propiedad, supongamos una hectárea y de repente el vecino se apropia de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Ah, y de una parte del teléfono. Es decir, cuando me despojan de mi posesión, por el motivo que sea. Entonces, si me despojan de mi posesión, la querella de restitución, que es muy similar a la otra, también es un procedimiento rápido, la puede interponer el poseedor de la propiedad, que al menos tenga un año de posesión de la propiedad, o sea, no puede haber llegado ayer, y yo reclamo que fui despojado de una porción, de un fragmento de mi terreno, o todo el terreno, también podría ser. Ah, puede ser también. También podría ser. Pero tiene un año, ese es el requisito. Tenemos también la querella de restablecimiento, es muy similar a la querella de restitución, también exige que yo pierda la posesión de la cosa, o parte de la posesión del inmueble, pero tiene un requisito adicional, que haya sido por medios violentos. Ah. Ahora, por medios violentos, para que lo tengan claro, no necesariamente significa que van a llegar a mi casa, o a mi terreno, y me van a pegar y me van a sacar, porque ahí también habría un delito. Claro. Sino que medios violentos pueden ser, por ejemplo, el cerco estaba construido y ellos vinieron y destruyeron el cerco y por la fuerza construyeron un nuevo cerco y cuando yo volví a la propiedad y le dije a mi vecino, oye, mire, ¿sabes qué hiciste esto? Me amenaza, me agrede. Y ahí vienen los hechos de violencia posteriormente. Claro, pero los medios de violencia pueden ser, la simple destrucción de la cerca ya es un medio de violencia. Claro. ¿Por qué? Porque la ley no nos autoriza a destruir las cosas de otro. Independiente si yo tenga mi duda también es un medio violento. Sí. Violencia. Y también puede esto constituir un delito paralelamente porque muchas veces asociado a estas acciones civiles hay acciones penales como por ejemplo la usurpación. La usurpación es un delito que una persona comete cuando sin la nueve del dueño por ejemplo ingresa a una propiedad ajena y se hace propietario de esa propiedad ajena que puede ser con violencia o sin violencia. Si se ejerce con violencia se está cometiendo un delito pero además me da la ley la posibilidad de la querella de restablecimiento. Y uno dirá bueno pero ¿y por qué hay dos acciones? ¿Qué sentido tiene? Porque lo que busca el proceso penal no es restituir la propiedad es sancionar penalmente a aquella persona que ha cometido estos delitos. Y además hay un delito específico que normalmente es muy poco conocido pero es bastante útil que es un delito especial de la usurpación que tiene que ver cuando se destruyen además los deslindes de la propiedad. Eso tiene un delito que tiene una pena asociada un poco más alta que la simple usurpación. Entonces también tienen que tener claro que pueden hacer denuncias en la fiscalía o en carabineros cuando ustedes les destruyan los deslindes. ¿Ya? Perfecto. Finalmente tenemos la denuncia de obra nueva. Esta situación es bastante particular. Es lo que les comentaba yo al principio resulta que yo llego a mi terreno y están construyendo y están construyendo en una parte de mi terreno. Alguien dirá pero no esto no puede pasar. Ocurre mucho más frecuente de lo que ustedes piensan. Aquí tienen ustedes dos acciones. La denuncia de obra nueva que es una denuncia que se puede interponer ante el tribunal civil para que ordene la paralización de las obras. Esto es súper importante porque lo que permite esto es que yo presento la demanda y el juez puede inmediatamente ordenar que mientras discutimos este proceso que puede durar de seis meses en un año no se siga construyendo porque evidentemente que se prolongue todavía la construcción podría perjudicarme aún más. Ahora paralelamente también ustedes tienen otra acción si es que a lo mejor no están en condiciones de contratar un abogado o no tienen el tiempo pueden hacer una denuncia a la dirección de obras municipales de que hay una construcción en un determinado lugar que no cuenta con un permiso municipal. Y ustedes dirán pero ¿cómo voy a hacer yo si cuenta con un permiso municipal? Es que es evidente porque si es el terreno de ustedes ustedes tenían que autorizar la construcción y tendrían que haber firmado la solicitud para hacer la misma y por ende como ese permiso no existe el permiso de edificación le pueden solicitar a la municipalidad que a la dirección de obras específicamente que se constituya en el lugar ordenen la paralización de las obras y eventualmente después de un proceso que se va a tratar de determinar si tienen o no tienen los títulos o los permisos la demolición de aquellas obras. Entonces hay un proceso también paralelo administrativo que es gratuito y que les puede ayudar bastante. Perfecto. Ya, nosotros decíamos que estas son acciones que son rápidas que tienen un plazo de un año por lo general salvo en la querella de restablecimiento que es la violenta en la cual el plazo es de seis meses desde que ocurren los hechos por ende el plazo es aún más cortito y más cortito todavía la tiene que interponer el dueño o el poseedor de la propiedad perfecto y el requisito es que esa posesión también sea alguien que está dando por ejemplo la propiedad también sí también pero que el requisito es que la posesión sea tranquila alguien dirá ¿por qué tranquila si yo vivo en el lugar? ocurre que podría tratarse justamente de la persona que me despoja de mi propiedad o de parte de mi propiedad y yo luego que no debe hacerse por la fuerza voy y restituyo mi propiedad lo que la ley dice es que esa persona obviamente no va a estar amparada por esta acción porque él obtuvo la posesión es cierto pero de manera violenta entonces no de manera tranquila como en el fondo dice la ley bueno también ¿qué ocurre si estos plazos se me pasan en realidad? o ¿qué ocurre en el caso de que sí yo tengo un terreno pero yo no sé muy bien hasta donde llega? alguien dirá ¿pero cómo si los títulos de dominio son bastante claros? claro normalmente cuando yo compro una casa compro un departamento hay absoluta certeza de donde comienza mi casa y donde termina el departamento pero eso no es tan claro en los terrenos rurales ¿por qué? porque ocurre que muchas veces tú lees el título de dominio y dice que la propiedad llega hasta el cerro tanto colinda con el río tanto y con la propiedad de Juan tanto que murió hace más de 100 años entonces tú lees tú del linde sabes que la propiedad tiene una cabida y que a veces dice aproximada de 5 hectáreas pero no tienes mucha claridad donde comienza y donde termina o incluso puede ser que tú ya me diste te diste cuenta que en realidad mide menos ya con certeza pero no tienes mucha claridad donde está existe una acción especial que se denomina la acción de demarcación y cerramiento que tú puedes que tú puedes demandar a los vecinos para que el juez determine dónde están los deslindes de la propiedad pero porque no tenemos claro porque puede que yo vaya a conversar con mi vecino y mi vecino me diga la verdad yo compré y estaba así no sé realmente si llega hasta acá la verdad vecino entonces la opción es esta acción donde el juez a través de una serie de informes que van a emitir un topógrafo o un geomensor va a decir en base al título la ubicación de la propiedad está en tal parte y la ubicación del vecino está en tal parte por ende el límite pasa acá entonces esta acción lo que permite es que se corrijan estos errores que hay en los deslindes cuando ambos propietarios no tienen la certeza pero puede ocurrir una situación distinta esta acción también es relativamente rápida todas estas acciones se interponen ante el juez civil del domicilio de donde se encuentran las propiedades que están objeto de discusión y debe interponerlas obviamente quien tiene este derecho ahora puede ocurrir que el vecino no es que diga que en realidad no está muy claro cuál es el deslinda sino que el vecino me diga no, este terreno es mío y tiene el cerco establecido ahí y ya pasó mucho más de un año para interponer las otras acciones o yo llegué y compré y me di cuenta que en realidad mi propiedad de 5 hectáreas me di a 4 o me di a 3 y que el vecino del lado me quitó quizás en qué momento una hectárea una hectárea y media es ahí donde la acción que se debe interponer es una acción especial que es esta acción larga que nosotros estábamos hablando que es la acción reindicatoria que tiene por objetivo que el dueño de una propiedad y aquí solamente la puede interponer el dueño para contra el otro dueño es decir tampoco podemos demandar al arrendatario al usufructuario solamente el dueño solo el dueño para que me restituya aquella porción de mi propiedad que me fue arrebatada este proceso tiene la particularidad de que es un proceso muy largo donde las discusiones pueden ser de dos especies primero una cuestión de hecho que lo primero que hablábamos que vino mi vecino corrió al cerco en algún momento y yo perdí parte de mi propiedad pero también puede ocurrir y esto pasa mucho en los títulos antiguos que ambos títulos a lo mejor se superponen ¿qué significa eso? mi propiedad está ubicada en este lugar pero la propiedad según el título de otra parte está del otro propietario está acá entonces hay una porción de terreno que según los títulos es de los dos o que aparentemente puede ser de los dos entonces la acción reindicatoria también sirve para solucionar problemas de superposición de títulos ¿cómo lo hacemos eso? ¿es como la soberanía territorial de los países? la verdad es que hay ciertas reglas hay ciertas reglas muchas veces puede que uno de los títulos se haya adquirido originariamente de manera correcta pero otro de los títulos haya tenido algún error en algún momento y que hizo que se fuese adquiriendo la propiedad de manera irregular o incluso a veces hay soluciones a los mariscos bueno si es de los dos y ambos títulos son originarios y ambos títulos son de las mismas fechas bueno dividamos por la mitad créeme que esa situación es más ocurrente de lo que pareciera y es más práctica yo creo porque se resuelve todo más fácil básicamente justamente ahora no todos quedan felices no todos quieren por supuesto claro entonces el requisito de esta acción como les decíamos ser el dueño dirigirla en contra al otro dueño y además el último de los requisitos y en realidad más que un requisito es un derecho que esta acción dice la ley que es imprescriptible yo la puedo interponer cuando quiera ¿por qué motivo la puedo interponer cuando quiera? porque yo tengo un título de dominio que no ha sido cancelado por ende la ley dice que yo soy dueño mientras ese título esté vigente alguien decir bueno entonces si pasan 30 años y el vecino se adueñó de mi propiedad en el fondo todavía puedo reclamar sí pero hay ciertas situaciones puntuales lo que pasa es que una cosa es que la acción sea imprescriptible pero por otro lado existe otra otra situación con la prescripción porque la semana pasada hablamos un poco de la prescripción que es el derecho para interponer una acción en determinado plazo o para reclamar determinada situación pero por otro lado existe algo que se denomina la prescripción adquisitiva que es un plazo y ciertas condiciones y requisitos que yo debo cumplir para adquirir un derecho y puede ocurrir que en determinadas situaciones esta persona que me arrebató la propiedad haya adquirido esa propiedad o esos derechos que yo estoy reclamando sobre determinada propiedad entonces la acción es imprescriptible pero la otra parte podría haber adquirido por prescripción adquisitiva el derecho y por ende mi acción obviamente si bien yo puedo presentarla probablemente no va a prosperar pero hay que analizar caso a caso hay ciertas situaciones muy particulares de cada caso que me pueden llevar incluso a que después de 30 años yo pueda reclamar igualmente cada caso es un mundo diferente Pablo efectivamente perfecto ¿estamos ok? estamos ok me quise reducir al tiempo que señalamos 12 días pero podemos seguir hablando definitivamente los abogados son los más disciplinados que hay en este mundo Pablito bueno gracias por estar con nosotros el día de hoy para mira te queda un minuto Pablo ah me queda un minuto ya te queda un minuto puedo decirlo entonces dígalo nomás cuál es el problema nos pueden contactar directamente a nuestra página web www.jurismable.cl en esa página van a encontrar todos nuestros datos de contacto van a encontrar también las personas que trabajan con nosotros pueden contactarnos por whatsapp nos pueden contactar a través del mismo correo incluso perdón a través de la misma página hay un formulario ustedes pueden colocar su caso pueden colocar su número de teléfono y los vamos a contactar o los podemos contactar por correo por whatsapp entonces la verdad es que y esto es súper importante hay mucha gente que de repente dice yo es que no sé si necesito un abogado en realidad porque a lo mejor no es un caso o a lo mejor no es algo que se puede hacer o es muy caro y a lo mejor no quieren ir a la oficina a contar todo el caso etc. lo que pueden hacer pueden llenar este formulario exponer su caso nosotros les vamos a contestar y esta primera consulta nosotros hacemos es siempre gratuita claro y para también comentarles si es viable o no justamente porque puede que no lo sea y gratuito que mejor Pablo muchas gracias por estar con nosotros el día 2 insisto como el clima contra viento y maría se logro bueno espero que ahora ya pueda viajar a Talca sacar a a su cliente que está condenado de forma perpetua nosotros comenzamos a despedirnos muchas gracias por su sintonía por acompañarnos ojo que a las 14 vengo con noticias y a las 22 horas con la noche de tu suerte así que van a tener que verme todo el día y por supuesto Balma TV va a ser hoy día bueno pero no se preocupe porque a las 14 o sea a las 16 horas viene José Miguel Rebolledo y a las 21 también así que eso continúa acompañándonos un abrazo grande y que tengan excelente fin de semana chao chao y un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.